Tira un golpe aquí, golpea aquí. Que uno se sienta satisfecho, porque hay gente que me imagino que si no logra esto, va a subirse a la pasa. Hay que luchar, hay que trabajar a brazo partido. Lo elevan a uno, ¿no? Mucho. Entonces, pues todo eso es mucho muy bueno y es un ejemplo para la juventud, para que el día de mañana, pues nazcan más deportistas. Y eso es lo que yo pienso, que entre más se le dé impulso a los que han sido, a los que han figurado, los que vienen abajo, pues yo quiero ser así. De aquí nace, es esto. Sale. Como profesional de, en el profesional de todo, como 15 años o 16 años. Pero, les repito, ya no me dediqué mucho. Y gané muchas peleas y todo. Y fui a Nicaragua, a Estados Unidos. En todas las cosas andaba yo peleando. Pero ya no era el mismo éxito. Bueno, ganaba yo peleas, pero ya se ve uno mal, porque no está uno, casualmente no está uno entero. Y para el boxeador debe estar uno completamente entero para poder lucir. Lucir y entonces es a donde nace, nace el entusiasmo del mismo público y el mismo aficionado que dice, este va a llegar. Entonces, pero, pues ni hablar. Pasó algo muy hermoso para mí. Porque fui a pelear, debuté como profesional y anduve peleando. Entonces, me tocó pelear en el norte, en Matamoros, Tamaulipas. Y ahí fue donde perdí un poquito de mi libertad, ¿no? Hablo de eso así que perdí, pero no, no, al contrario, gané mucho. Porque conocí a una gran mujer, que es mi esposa, la que está ahí. Y yo sé que, y no estoy hablando así porque están ustedes presentes, sino que es la verdad. Porque es difícil que, yo sé que es difícil que los hombres, nosotros los hombres hablemos y nos expresemos de una dama bien. Porque, pero me encontré con mi mujer, nos conocimos un día y nos casamos. Que a los boxeadores actuales, siempre que los estén apoyando con la publicidad, porque eso es lo que jala, jala a más jóvenes a que se dediquen al deporte, en lugar a que se dediquen a otra cosa mala. Pero es importante que las mismas autoridades, pues den facilidad a los exesportistas que les den trabajo, que les, yo no, yo ya estoy jubilado, yo no necesito. Pero la cuestión es que los apoyen, que los apoyen y que apoyen más el boxeo. Digo, porque el boxeo, pues todos los deportes son muy buenos, pero el boxeo es el que nos ha dado muchas satisfacciones, tanto en boxeo amateur como profesional.